Hola soy Rigo Salgado y bueno en este vídeo vamos a seguir con el diseño que ya llevamos avanzado ya tenemos la configuración de planta baja incluso ya prácticamente la tenemos resuelta pero vamos a detallar las circulaciones y el área donde va el amueblado de cada espacio voy a comenzar con este baño aquí si le voy a dar un desfase de un metro esta va a ser mi regadera pero voy a cortar esta línea doy clic quiero cortar esta línea porque nada más la necesito representar hasta aquí le voy a dar este tipo de calidad de escalera porque va a ser un sardinel y aquí va la regadera y bueno entonces ahora hago un desfase doy clic y le digo que punto 1 este es un sardinel es como un topecito para que no se salga el agua de la regadera y aquí esto con esto ejemplificamos que bueno pues es un área donde va a haber una coladera aquí hay un desagüe y la calidad de línea bueno yo se la pongo de esta manera es la calidad más tenue que tengo aquí y le doy clic y doy igualar propiedades y me voy hacia acá a ver donde tengo mi diseño aquí con esto yo estoy ejemplificando que tengo un desagüe aquí ya después en instalaciones vamos a colocar aquí una una coladera si esta es la regadera la charola de la regadera la bañera como le llamemos y de aquí yo quiero dejar aquí voy a poner mi WC doy aquí de fase dejo un espacio de punto 90 aquí entra mi WC y a partir de aquí ya mi lavabo que quiero dejarlo aproximadamente de 1.20 entonces como estoy en desfase le doy enter enter y le pongo que quiero 1.20 metros de separación ahí quedó y ahora sí quiero saber qué medida tengo de aquí a acá tengo una medida de 85 que no está tan mal pero este el lavabo yo creo que está muy grande y si me da para este bueno voy a hacer lo siguiente de aquí me voy a regresar 15 centímetros de un muro le voy a hacer así en desfase y punto 15 de un muro aquí voy a colocar ya un muro ahí quedó y voy a cerrar aquí con voy a alargar doy clic derecho cierro selecciono la línea con calidad de muro doy igualar propiedades y ahí está ya mi muro ya estoy cerrando este baño y entonces mi lavabo lo voy a completar doy clic aquí y punto 55 le doy en esta parte y aquí está ya mi barra de lavabo voy a hacer una meseta doy aquí recortar para quitar las líneas que no necesito ya borro esta esta también y esta línea ya tengo aquí mi meseta de lavabo como esto también lo tomo lo tomo como un mueble como una barra como una meseta entonces doy clic en esa línea y doy clic en este icono este comando que es igualar propiedades ya tengo aquí mi lavabo ya nada más falta el ovalín y la mezcladora y aquí va el WC voy para acá y me voy a traer un WC que tengo ya representado este, este y de una vez me llevo esta este texto si ya son plantillas que tengo ya dibujadas y voy a aprovechar para copiarlas entonces doy en este comando aquí dice copiar doy clic de donde la quieres copiar de aquí de aquí me lo llevo para que me haga un duplicado aquí no quiero restringir porque si no se me dificulta maniobrar entonces doy clic aquí apago esta función de orto me vengo hacia acá doy clic y escape muy bien voy a tomar este WC y aquí en el icono desplazar voy a poder tomarlo y desplazarlo precisamente para colocarlo en medio de este lavabo y la regadera ahora este es el ovalín voy a seleccionarlo y aquí con este icono desplazar tomo el centro y me dirijo aquí al centro de esta línea poco a poco y ya lo coloqué centrado este es mi lavabo y este es mi WC esta puerta la vamos a dejar de 0.80 0.80 es una puerta pequeña pero todavía es funcional considerando que tenemos poco espacio aquí vamos a hacer recortar y cortamos ahí ahora yo coloco siempre una línea abajo de la puerta exactamente en medio para que para que hagamos un cambio de piso sin embargo nada más como es un cambio de piso lleva esta calidad de línea y le voy a dar igualar propiedades bien entonces aquí va a abrir mi puerta y al abrir ya se ve el cambio de piso antes no se puede ver el cambio de piso este es un piso y el del baño es un piso diferente también pero no mi no 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 no